¡Ja! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabes quién llegó! ¡Ni que vivir! ¡A los locos! ¡A los locos! ¡Atención! ¡Solo se admiten locos! ¡A los locos! ¡A los locos! ¡Arriba a la fiesta! ¡A los locos! Bueno, en la caseta lleva 44 años y 45 ferias, con lo cual ya verás que cada año vamos a más y que siempre que pases por aquí a esta hora siempre va a estar llena, a lo mejor ya hasta las 12 o las 1 o las 2 siempre está llena. Entre otras cosas porque tenemos la mejor cocina de las ferias, ¿eh? Porque es Manolo Oliva, el restaurante de la Oliva, que lleva con nosotros ya muchísimos años y tiene... hay una simbiosis entre los dos, o sea, que ni uno puede estar sin el otro ni el otro sin uno, ¿comprende? Entonces, ¿qué quiere que te diga más del Calvorio? Que somos veintipocos socios, veinticuatro ahora mismo, bien ha venido, porque todos trabajamos, hay varios cocineros, yo soy aficionado, llevo tres días haciendo de comer, pero tenemos el gran cocinero que es Pedro Melgar, que es el que hace la mejor berza de Europa, que nos la comimos el domingo pasado. Y después tenemos a Antonio Venega, que hace unas comidas granadinas que no vea. Bueno, el calendario de comida el domingo primero es una berza, que la hace Pedro, el lunes hice yo unas costillas en adobo con pama frita, el martes yo también hice unos fideos con gambones, rape y... ¿qué más era? Ah, y mejillones. Y hoy he hecho atún con almendras y patatas. Mañana callo, el viernes un fritillo granadino, y el sábado papas a los pobres con huevo y chorizo. Bueno, ¿qué te parece? Esta es una caseta de, como tú verás, de comer y beber, y de estar con los amigos, que llevamos muchos años sin menos a lo mejor, o durante el año no es muy poco, entonces aquí nos juntamos y estamos.